¿Alguna noticia sobre Mihan? Tu madre me lo dijo. Fue a Estados Unidos para una cirugía. La operaron hace algunas horas. Pero como ya es medianoche, no pude comunicarle, abuelo. Las malas noticias vuelan, hijo. Quédate tranquilo. De haber pasado algo malo, lo sabrías. Dios no lo quiera. Sé que no le pasó nada malo. Solo es que la distancia hace que no esté seguro. Mehmet dijo, me malinterpretaste cuando hablé allá arriba. Sí, estaba enojado, lo sé. Pero me preocupó enterarme de que las empresas a doble no podían conseguir préstamos y que habías vendido propiedades. No sabía que el caso de contrabando nos había afectado a ese nivel. Desearía que me hubieras dicho en su momento. Habría estado más preparado. Tienes razón, abuelo. Tienes mucha razón. De todas formas, podría ser mejor para ti volver a trabajar.